La presentación es un poco como el Jopardy, en el sentido de que hay más preguntas que respuestas, pero a diferencia del Jopardy es sin pistas. Por lo tanto, vamos a empezar con algunas preguntas. La primera pregunta es ¿somos demasiados? En varias ocasiones hoy se ha mencionado la explosión demográfica como uno de los motivos de la presión que el hombre ejerce sobre los ecosistemas, fundamentalmente los ecosistemas naturales. La pregunta tiene evidentemente diferentes respuestas. Yo no soy demógrafo, soy únicamente biólogo, pero sí que hay un aspecto que me parece que es incuestionable, que es que el modelo de negocio, el business as usual, el modelo de negocio y el modelo de producción y desarrollo industrial y socioeconómico que ha imperado hasta la fecha, el modelo de alguna manera heredado de la revolución industrial, ha llegado a un punto, digamos, de no retorno. Es un modelo lineal aplicado en un planeta de recursos materiales finitos en el que además se produce una correlación inversa entre el crecimiento economográfico y la disponibilidad de recursos. Un modelo de estas características es material y termodinámicamente inviable porque se basa únicamente y fundamentalmente en la extracción de recursos renovables y no renovables, en la producción de productos, bienes y servicios y finalmente y para no vulnerar la ley de la entropía en la disposición de determinados flujos de materiales y energía en forma de residuos. Por lo tanto, la respuesta, si somos demasiados, es que manteniendo este planteamiento, manteniendo este modelo de negocio, manteniendo este modelo industrial, somos demasiados ahora y siempre. Por lo tanto, hay que cambiar el modelo. Creo que salió antes, muy rápidamente, cuando hablamos de eficiencia y creo que quizás con posterioridad alguien hablará de eficiencia y nos referimos, por ejemplo, a la eficiencia a la hora de extraer minerales para transformarlos en productos, bienes, servicios y capital, en definitiva. Esto es una máquina de extracción de mineral de cobre. En teoría, es un artefacto eficiente, pero incluye una contradicción, que es la extracción minera. La extracción minera, como veíamos en la dispositiva anterior, es una actividad que no tiene futuro, porque de cada vez es más cara energética y económicamente y además es insostenible socialmente. De hecho, este tipo de propuestas y este tipo de escenarios se han venido proponiendo durante los últimos años, de hecho, en los últimos 40 años, inicialmente por el Club de Roma y en las sucesivas revisiones que se han hecho de estos escenarios. TED me pide ser muy positivo y además soy muy positivo, por lo tanto, no voy a continuar por esta línea, sino que voy a mencionar a alguien que sabe bastante más que yo de estos temas, que es el profesor Watson. Esto es un extracto literal sacado del documental The Planet Earth, en el que literalmente dice que la amenaza para el medioambiente no es el crecimiento demográfico, sino nuestro modelo de crecimiento económico y de bienestar. No puedo estar más de acuerdo. Pero antes de hablar de cuál tiene que ser nuestro nuevo modelo, me gustaría que nos hicieramos una primera pregunta. Si somos una especie, somos la especie dominante sobre un planeta en el que probablemente estemos más cerca de los 30 millones de especies que no de los 2 o de los 10. Por cierto, 2 es la cifra que conocemos y que tenemos identificados. Como decía esta mañana el profesor, realmente conocemos muy poco nuestro entorno natural. Una primera respuesta, y me encanta estar en Costa Rica, porque, de hecho, me consta que en los seminarios que se hacen sobre pueblos indígenas, raramente hay representación de ningún país, digamos, industrializado o del llamado primer mundo. Por lo tanto, uno de los problemas que yo creo que es esencial para nuestra civilización y para la prosperidad de nuestra civilización es entender qué significa ser indígena, qué significa ser nativo. Llevo 48 horas en Costa Rica y seguramente he visto más especies de plantas que en 44 años en Barcelona. Por lo tanto, es fácil sentirse nativo y sentirse indígena aquí. No lo es tanto en una urbe. Por cierto, Costa Rica-San José tiene el mismo número de habitantes que Barcelona, son 2 millones. Algunos urbanistas iluminados de Barcelona, alguien le tendría que explicar que no todos son plazas duras. La idea de la que os voy a hablar y que no he mencionado hasta ahora expresamente es la idea del cradle to cradle. El cradle to cradle significa de la cuna a la cuna. El cradle to cradle, de hecho, no es una idea nueva. Es una idea que fue planteada por primera vez en los años 60 por el analista suizo Walter Stael y que de alguna manera Bill McDonough, el señor de la pajarita, y Michael Bronger, el de la corbata, pajarita estadounidense, corbata, alemán, buena combinación, desarrollaron a través de sus experiencias prácticas asesorando empresas, asesorando gobiernos, asesorando administraciones de todo tipo e instituciones. Antes, este mediodía, que he tenido una charla muy interesante con una persona que era un diseñador, diseñador digital. Hablaba sobre las nuevas posibilidades del diseño y la aplicación de las nuevas tecnologías. Yo creo que una de las cosas importantes en el mundo del diseño es justamente predicar con el ejemplo. Y predicar con el ejemplo es que muchas veces no solamente el concepto, sino el canal de transmisión es importante. En este caso, este libro, la primera edición en versión inglés, el cradle to cradle, es un libro que no es un árbol. No se ha cortado ningún árbol, no se ha utilizado muy poca agua. Es un libro que está hecho a partir de un polímero plástico en el que las cintas que se utilizan utilizan pigmentos que no contienen metales pesados y que los disolventes son no orgánicos. Por lo tanto, es un libro de plástico que es indefinidamente reciclable, porque además el polímero es un termoplástico. No hago referencia a la Constitución española porque aparte que me la sé muy poco, estos días está constantemente entrando en el Tribunal Constitucional y ya no sé cómo queda. Dice McDonough citando a Thomas Jefferson, la gente se ríe un poquito porque siempre es verdad que lo cita constantemente, que la declaración de independencia de los Estados Unidos fundamentalmente lo que ponía en manifiesto era una declaración de derechos naturales. Por cierto, la declaración de independencia de los Estados Unidos no creo que estuviera tan avanzada como la propuesta de Costa Rica porque en aquel momento ponían más el énfasis en la abolición de la esclavitud y no en otros temas. Costa Rica lo están haciendo mejor. Lo que nosotros proponemos es una relación diferente, una relación de interdependencia, una relación que preconice los derechos de la naturaleza. La cubierta que se ve aquí encima es la cubierta de la planta de Rouge, de Diebor, de Fort. Esa cubierta vegetal es una instalación que se hizo fundamentalmente para mejorar la recogida de aguas de lluvia. En la aplicación, en los costes iniciales, eso supuso un ahorro de 30 millones de dólares. Se ha mencionado diferentes veces hoy, pero voy a insistir en esta idea. La idea del Cradle to Cradle, una de las ideas fundamentales es que realmente no tenemos un problema de energía. Recibimos 5.000 veces más energía de la que necesitamos. Por lo tanto, cualquier escenario de despilfarro energético teóricamente podría ser cubierto. Lo que sí que podemos es tener un problema de materiales. De hecho, ya lo decía Einstein hace 70, 70, no, 80 años. A él no le preocupaba la energía, le preocupaba la masa. Para la conservación de esa energía, el factor clave era la conservación de la masa. Por lo tanto, para generar vida, ¿cómo se genera la vida en la Tierra? Hoy hemos aprendido que la colisión de diferentes meteoritos, la colisión de cometas, ha aportado todos los materiales, incluida el agua, de la que hoy disponemos y utilizamos. La energía que nos lleva al planeta nos viene de un reactor nuclear, un reactor de fusión a miles de millones de kilómetros de distancia que es wireless. Lo que hace es generar transformaciones químicas que, a su vez, por el efecto de la reacción solar y de la presencia de agua, se transforman en vida, a través de un proceso mágico que es la fotosíntesis. Por lo tanto, ya que nos hemos erigido la especie dominante, tenemos que intentar derimir cuál es nuestra intención como especie dominante. Y esa intención pasa por el diseño. ¿Cuál es nuestro rol como diseñadores? Si nos inspiramos en la naturaleza, aprendemos que los diseños de la naturaleza fundamentalmente se basan en tres elementos. El crecimiento utiliza la energía solar gratis y son metabolismo abiertos. El sistema de la revolución industrial, aunque es un sistema lineal, en realidad es un metabolismo cerrado. Por eso hay una necesidad de generación de residuos. Hay una idea principal que es el crecimiento. El crecimiento es bueno. En Europa existe un gran debate sobre si crecimiento o decrecimiento. Personalmente considero que el crecimiento es bueno. Pero no crecerá a cualquier costo. El crecimiento tiene un aspecto cualitativo. Por lo tanto, nosotros lo que pretendemos, y me imagino que la mayoría de la audiencia estará de acuerdo conmigo, es crecer la prosperidad, la salud, la seguridad, la comunidad, la paz, la cultura y la diversidad. Sobre todo la diversidad. ¿Cuáles son esos principios de diseño de la naturaleza? Nosotros hablamos más de inspirarnos en la naturaleza que no de copiar la naturaleza. Simplificando muchísimo, podríamos llegar a la conclusión que los, digamos, los tres grandes principios de la naturaleza son que no produce residuo, los sistemas no producen residuos, solamente circulan nutrientes, utilizan energía solar corriente, por extensión energías renovables, y promueven la diversidad. Ese gráfico eran los pinzones de las Galápagos, que entre otras cosas, hoy me he enterado que entre otras cosas, inspiraron la teoría de la evolución de Darwin. Si queremos ser diseñadores, si queremos ser buenos diseñadores, ¿qué significa el buen diseño? Pues el buen diseño es el diseño de la naturaleza. Nadie le pregunta a un cerezo cuán eficiente es. A nadie se le ocurre preguntar si el cerezo utiliza la energía de una manera apropiada o no. Porque genera abundancia. La idea fundamental del CREEL to CREEL respecto a la circulación de materiales se basa en que nosotros diferenciamos los materiales en dos grandes ciclos, dos metabolismo que son abiertos y que son interdependientes. Un metabolismo de nutrientes biológicos, recirculables, compostables, sin consumo prácticamente de recursos, todos los nutrientes retornan una vez más a la biosfera y que constituyen la biosfera. Pero la gran aportación es el ciclo técnico. Son todos aquellos materiales que nosotros utilizamos a partir de la transformación de minerales y que transformamos en productos, bienes y servicios que, de alguna manera, si fabricamos sin que contengan sustancias tóxicas, pueden ser recirculados de manera indefinida. Es una especie de ciclo de cadena de custodia. Dos ejemplos rápidos sobre esto. Este es un ejemplo que se ha presentado en algunas ocasiones en TED. Es un ejemplo que me gusta mucho presentar porque, además, es una innovación muy reciente. De hecho, el producto todavía no está en el mercado. Porque, además, comparte parte de la filosofía de la co-creación y del compartir conocimiento. Esto es un material que se utiliza para el embalaje, para sustituir al polistireno expandido del embalaje, que se obtiene a partir de cualquier tipo de biomasa de residuo vegetal aglutinado con micelio de hongo. El carbono retorna al suelo. Dice Michael Brongard que parte del problema del cambio climático es debido a que tenemos el carbono en el lugar inapropiado. En lugar de tenerlo en los océanos y en la atmósfera, como lo estamos acumulando, deberíamos acumularlo en el suelo. Nutriente técnico. De hecho, ayer me comentaban que en Costa Rica el principal responsable de la contaminación de la ciudad no son los edificios, son los coches, los carros. Nosotros proponemos cualquier producto que no se fabrique con material compostable puede ser un producto y servicio. Se puede diseñar, fabricar, pensando en su fase de construcción y de deconstrucción. Y, por lo tanto, que sean elementos perfectamente desvallestables y reutilizarles de manera indefinida. Esta es una imagen de una propuesta del MIT de Bill Mitchell sobre lo que podría ser un coche eléctrico, no electrificado, por cierto, que propone, además, un sistema de movilidad bajo demanda. El coche, por cierto, tiene capacidad de llevar a una persona y media y en lugar de 1.400 kilos pesaría 400. ¿Qué pasa con los edificios? Los edificios pueden funcionar de una manera exactamente igual. No me voy a extender excesivamente en esta diapositiva, pero la idea en un edificio es que nosotros no analizamos el ciclo de vida, sino que planificamos el ciclo de uso de los diferentes materiales. Contra más veces se utiliza un material, más veces se repone un material, más veces se recircula, más importante es diseñarlo para esta reciclabilidad. Y voy a enseñar dos ejemplos de dos proyectos en los que hemos venido trabajando últimamente. Uno es un proyecto, por lo tanto, todavía no está en fase de ejecución y el otro ya está ejecutado. Este es un edificio de la industria biomédica al lado del aeropuerto de Barcelona que pretende inspirarse en el Cradle to Cradle para su proyección y sobre todo para su uso como edificio. Lo que pretendemos con este edificio es diseñar una comunidad. Una comunidad científica pero también una comunidad digamos que se relacione con la naturaleza. Es un edificio que el aire interior será más limpio que el aire exterior. Es un edificio en el que la envolvente del propio edificio se ha diseñado para que pueda ser reciclable. Es un edificio que utiliza las emisiones tanto de óxidos de nitrógeno como de CO2 algunas de esas emisiones para generar biomasa tanto en la fachada vegetal como en el atrio interior. Y además esto es algo que es muy poco habitual en un edificio de I más D. Es un edificio que pretende acercar la diversidad tanto a sus ocupantes como a cualquier persona que esté en tránsito. Tengo entendido que aquí en Costa Rica se acumula el 10% de las especies de mariposas del mundo. Pues bien, en este edificio estamos proponiendo un pavimento cuyo dibujo imite el de las mariposas en peligro de extinción que hay en Cataluña. Por lo tanto, intención y consciencia. Decía antes que íbamos a hablar de abundancia. De hecho, he intentado hablar de abundancia. Quizás no los términos que la gente espera. Pero este es un buen ejemplo y con esto acabo. Cuando los griegos hace 2.000 años llegaron a las costas catalanas y llegaron para comercializar con diferentes recursos naturales, fundamentalmente minerales. En cualquier estrategia adaptada a la conservación del entorno hay que tener en cuenta el factor humano. 2.000 años después, evidentemente, dentro de la costa es muy diferente. Pero en este espacio de aquí hay un edificio, hay una instalación que servía como cobijo para los arqueólogos. El proyecto que hemos hecho es un proyecto de regeneración de ese espacio. Donde antes teníamos un pavimento en avanzado estado de erosión, hemos levantado un edificio de una sola planta con 2.000 metros cuadrados de cubiertas vegetales. Hemos diseñado el edificio dentro hacia afuera, por lo tanto, para que la gente tenga realmente una experiencia vivida. Hemos establecido la incorporación de cubiertas vegetales, de variedad vegetal, entre otras cosas, para controlar esa erosión que comentaba. Y además, para que la experiencia de la gente que acude a este taller de la sostenibilidad, taller turístico, tenga una experiencia más allá de su estancia. Hemos conservado aquellas especies vegetales monumentales. Y por último, y muy importante, los edificios tienen que dejar de ser sumideros, tienen que ser fuentes de productividad. En el espacio interior de este hotel, hoy se produce una parte significativa de los vegetales y de las hortalizas que se consumen. Esto es lo que es para nosotros diseñar abundancia. Muchas gracias. Muchas gracias.